El Estadio Municipal San Sebastián acogió este pasado sábado 28 de agosto el segundo trofeo Marisma Juvenil, donde el Juvenil A de los Palacios Club de Fútbol se enfrentó al San Roque Balompié, una de las mejores canteras de Sevilla, donde su equipo cadete de Primera Andaluza no dudó en aceptar la invitación del Club Palaciego. El encuentro empezó muy bien para los de Alejandro Domínguez, pues antes del término de la primera parte, en el minuto 38, anotó Quique tras una gran jugada. Pero en la segunda parte, dos errores en cinco minutos condenaron a los palaciegos, con dos goles seguidos del San Roque en el minuto 60 y en el 64. Ya en el descuento, el Inier levantó el banderín y el árbitro pitó fuera de juego de Félix, un gol anulado que podría haber dado el empate y el pase a los penaltis. Finalmente, el San Roque Balompié se impuso a los Palacios Club de Fútbol por dos goles a uno, adjudicándose el segundo trofeo Marisma Juvenil. En definitiva, buen ambiente y buen partido de los palaciegos, que a pesar de la derrota en el cómputo global del encuentro, fueron superiores.